Con una chica mirada, hombre de barba cerrada, con un acento de orden, así le habla a su bebada, caballero el buen amigo, alrededor el tan sellado. Como si fueran mochomos, así lo sigue su lanza, siempre los miro cargados, en su vida o de bancada, si calentamos el sol, se muevan con todo y cargada. Por eso el jefe en la tribu, lo tiene bien merecido, números para las ventas, la mano para el niño. Caricios para las damas, malas para los enemigos. Música Se aproxima un 32, junto con un 36, el 10 le dice al 20, quiero que se pongan 100, les quedan a 27, esperando amanecer. Música Para playas al cadero, para tequilas al disco, como que es Culiacán, mi tunelada y la cuantos. Música 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 Música